¡Hola! Bienvenido a Chocolate Pimienta. Hoy te enseño cómo hacer unas exquisitas donitas de rosca de reyes. Para ellas vamos a necesitar estos ingredientes. Coloca en un bol la harina de almendras, seguido de la harina de coco, luego vamos a colocar la goma santana y el polvo de hornear. La goma santana va a ser el efecto del gluten en estas donitas. Luego vamos a colocar un poco de Ficillum Husk, que esto va a hacer que nuestras donitas queden esponjositas y aparte le va a dar fibra. Mezcla muy bien y deja a un lado. Ahora vamos con los ingredientes húmedos. Esta masa es una especie de masa choux, pero en gluten free, entonces te va a costar un poquito más hacerla, pero es una delicia y vale la pena. Ahora vamos a colocar sobre la estufa y una olla a fuego medio el agua. Seguidamente vamos a agregarle el endulzante. Aquí puedes usar monk fruit o stevia sin alcohol. Luego vamos a agregarle la mantequilla y el aceite de coco para que todo esto se derrita. Cuando veas que empieza a hervir es el momento de agregar los ingredientes secos y de empezar a revolver. La idea es que no te quede ningún grumito y que la masa se cocine por lo menos unos 3 a 4 minutos hasta que esté espesita. Mezcla muy bien para deshacer todos los grumos. Luego espera unos 5 minutos y agrega los huevos ligeramente batidos. Ve agregándolos poco a poco para que no se cocinen y te queden huevos revueltos. Cuando veas que la mezcla ya está toda incorporada es el momento de dejarla enfriar por completo. Agrega un poco de vainilla luego de que termines de agregar los huevos. Eso es súper importante para que te quede un sabor delicioso. ¡Gracias! 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 Luego que se enfríe, transfiere la masa a una manga pastelera y rellena los moldes de donitas. Déjalos leudar o levar por lo menos unos 5 a 10 minutos y luego llévalos al horno a 200 grados centígrados por unos 15 minutos hasta que las donas estén doraditas. Retíralas del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla. Mientras se enfríen vamos a hacer el glaseado. Para hacer las rayitas de colores rojas y verdes vamos a utilizar el queso crema junto con stevia. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que esté suavecito y luego lo vamos a dividir en dos para colorearlo rojo y verde. Coloca tus decoraciones en mangas pasteleras. Ahora vamos a cubrir nuestras donitas con un poco de stevia sin alcohol molida para que simule como si fuera azúcar glas. Adorna tus rosquitas con el glaseado de queso crema. Yo lo decoré con unos ositos de chocolate. Espero te encante la receta y la prepares en casa. Ya sabes que para esta y más recetas suscríbete aquí a chocolate pimienta. Te mando un beso y si haces la receta públicala en las redes sociales usando el hashtag chocolate pimienta. Bye!